Ayer por la tarde la rotura de una tubería del canal de Navarra cortó 45 minutos la carretera de Artajona que lleva a Tafalla. El agua anegó parte de la carretera durante 45 minutos desde las 8 y media de la tarde hasta las 9 y cuarto de la noche y hasta allí tuvo que acudir efectivos de policía poral, de guardia civil, también personal de aguas del canal y bomberos que finalmente no tuvieron que intervenir.